Jaleo Jaleo Te invito a pisar los charcos Desde mi hotel hasta tu barrio Buenos días, estamos aquí en el monte Jaliñeiro que son a suito casi media el día 8, no estamos borrachos aunque se mueva mucho esto, Dios la Virgen tenemos aquí al piloto que me parece que ya de aquí, me parece que voy a empezar a empujar Nardiño vamos, vamos a ver si somos capaces de me parece a mi que esto vamos a tener que bajar Ahí va, el Dios repito, no estamos borrachos, esto se mueve más ahí va y el vértice a colar ahí va allí una cosita que se ve con un pirulo pues eso es el vértice para el que no lo sepa la cosa ahora se tranquilizó un poco a ver Nardiño ya está saboreando la la victoria ahí y aquí el que graba a ver y aquí y el vértice ea a colar a ver mira por aquí parece que hay aquí un poquito pero hay aquel muñón vamos a aventurarnos un feliz más en cara por ahí, en cara por ahí mejor ahí lo salvas ya ahí 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 muy bien hemos tocado un poquito abajo no pasa nada aquí es demasiado aburrida ya comienza a marchitar a tus días te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas te invito a que cambiemos de planeta te invito a que cambiemos de y a dormir en las aceras te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas te invito a que cambiemos de Gracias.